Hola a todos y bienvenidos a oque sorpresa en el vídeo de hoy quería daros las gracias porque ya somos más de 1000 en el canal y estoy súper contenta y para celebrarlo o bueno para daros las gracias he pensado en hacer un vídeo un poco diferente a lo que suelo hacer sin perder la esencia de que esto es un canal de scrapbooking así que como habéis visto en el título hoy os voy a contar 20 cosas sobre mí pues aquí van 20 cosas sobre mí me llamo noelia y tengo 35 años conocí el scrap en 2014 pero enseguida me di cuenta que llevaba toda la vida scrapeando he revisado algunos que tengo de cuando era más pequeña y tenía recortes de revistas tenía con con el word art que se hacía antes en el word cuando empezaron los ordenadores también tenía las fechas y demás así que creo que es algo que llevo haciendo desde siempre mi color favorito es el rosa aunque nunca pueden faltar unos labios rojos en mi look y soy una adicta al brilli brilli todo lo que brilla me encanta otra cosa que me gusta mucho es viajar siempre que puedo intento escaparme en 2017 estuve en cinco sitios distintos aunque he de confesar que mi viaje favorito del año fue el que hicimos a japón continuando con los viajes adoro los desayunos de los hoteles me encanta desayunar pero me da mucha pereza levantarme antes para para hacerme el desayuno así que cuando vamos a los hoteles aprovecho y desayuno casi casi hasta reventar tengo alergia al tomate así que siempre 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 las pizzas que como son biancas mis pequeñas adicciones son los zapatos y un refresco de cola muy conocido y mi comida favorita los huevos fritos con patatas los adoro estudié química concretamente analítica y ahora mismo estoy estudiando diseño de moda así que como veis no para de estudiar me encanta estudiar hago listas para todo para y cuando digo para todos para todo para hacer la compra para proyectos para ver qué tengo que hacer en un día lugares que quiero visitar en fin para todo y por eso siempre tengo siempre que los bolsos me lo permiten llevo una libretita en el bolso para ir apuntando las cosas de hecho también tengo una libreta en mi mesilla de noche porque muchas veces cuando me acuesto me empiezan a surgir las ideas y no quiero que se me olvide ninguna así que la tengo ahí para apuntar una manía que cuando la cuento a la gente le sorprende mucho es que no soporto que me apunten las cosas punzantes es decir ni cúter ni cuchillos ni tijeras ni cosas de ese estilo me pueden estar apuntando hacia mí cuando mi scrap run cuando me voy a ir a acostar guardo todos estos elementos mirando hacia el otro lado aunque estés en otra habitación no puedo soportar pensar que me están apuntando y en las comidas por ejemplo lo paso muy mal porque habitualmente la persona que está enfrente mío su cuchillo apunta hacia mí y si tengo algo de confianza le pido por favor que lo mueva me encanta reír me río un montón de hecho me suelen dar ataques de risa en los momentos menos oportunos pero qué le vamos a hacer si hasta la caca del whatsapp se ríe porque no lo vamos a hacer nosotros mi serie favorita del mundo mundial es sexo en nueva york o sex in the city la vi en la vi al principio en en castellano traducida bueno doblada perdón pero ahora la estoy viendo en versión original y ha ganado mucho creo que es la tercera vez que estoy viendo la serie al completo así que y no os voy a decir la de veces que he visto las películas y esta soy yo que creo que muchos no me conocéis así que bueno sin más quería enseñaros una fotito mía haciendo el logo de o que sorpresa y por último muchas gracias a todos si vosotros pues este canal no tendría mucho sentido si nadie viese mis vídeos no tendría mucho sentido que yo los hiciera así que nada simplemente gracias gracias y mil gracias bueno espero que os haya gustado el vídeo quería hacerlo un poco diferente a lo que suelo hacer habitualmente para agradeceros que veáis mis vídeos y que os hayáis suscrito tantas personas al canal y nada más que espero que os haya gustado y ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes muchísimas gracias por ver el vídeo y augur chau